Hoy, en Clubes del Mundo, viajaremos a Australia, para hablaros de un club muy singular. Se trata del Western Sydney Wanderers Football Club, y que actualmente juega en la Liga Australiana. El Western Sydney Wanderers, disputa sus partidos como local, en el conocido comercialmente como Bank West Stadium. Se trata de un estadio rectangular de usos múltiples en Parramatta, cerca de Sydney, situado en el estado de Nueva Gales del sur de Australia. Reemplazó el antiguo estadio de Parramatta demolido. El estadio se inauguró recientemente, en abril de 2019, y tiene una capacidad para acoger a 30.000 espectadores, estando todos cubiertos mediante techo. Aparte, aquí también disputan sus partidos, los equipos de rugby, el Parramatta Els, y de los West Tigers, así como los New South Wales, de la Liga Super Rugby. El club es coloquialmente conocido, como Western Sydney, o simplemente Wanderers. El club se ha establecido como una fuerza importante, tanto en Australia como en Asia, habiendo ganado un campeonato de la Liga Regular, de la Ligue en 2013. Su mayor éxito, fue ganar la Liga de Campeones de Asia, la Liga, conocida como la Champions League de la AFS, en 2014. Desde la creación de la Liga en 2005, el distrito oeste de Sydney, una zona con tradición futbolística, había intentado acoger un equipo profesional. Con ocho franquicias disponibles para cada una de las ciudades más importantes, la Federación de Fútbol de Australia obligó a que el candidato de Sydney, utilizase el Sydney Football Stadium, al este de la ciudad. La decisión federativa frustró a la candidatura de la zona oeste, que pretendía disputar sus partidos en Parramatta. Finalmente, el seleccionado fue el Sydney Football Club, que además ingresó con un acuerdo de exclusividad local por cinco años. Años más tarde, la Liga amplió su número de participantes. Después de que algunas de las franquicias de expansión en ciudades menos pobladas fracasasen, la Liga cambió su política, y aceptó que las más importantes, Sydney, y Melbourne, contasen con más de un club. El 4 de abril de 2012, la Federación anunció un nuevo equipo para el distrito oeste de Sydney, y que fue apoyado por futbolistas internacionales como Scotch y Perciel, Tinkai, y Lucas Ney. El organismo controlaría al club durante un máximo de tres años, hasta que encontrase un comprador. Se nombró como entrenador a Toni Popovic, además, estableció encuentros con ciudadanos de la zona, para decidir el nombre, los colores, el estadio, así como su cultura y estilo de juego. El nombre del club, Western Sydney Wanderers, fue elegido por la comunidad del Distrito Oeste, que votó entre cinco candidaturas disponibles, que eran la de Athletic, Wanderers, Wolves, Strikers, y Rangers. La denominación Wanderers, rinde homenaje a The Wanderers, club pionero del fútbol en Nueva Gales del Sur, y que disputó en Parramatta su primer partido el 14 de agosto de 1880, contra un club de rugby local. También se seleccionaron el rojo, negro y blanco como colores sociales. El 25 de junio de 2012, se hizo oficial que jugaría sus encuentros en el estadio de Parramatta. El Wanderers, debutó en la temporada 2012-13, con Michael Beauchamp, como capitán, y el japonés Shinji Ono, de jugador franquicia. En su año inaugural, hicieron un gran torneo, y el club se proclamó campeón de la temporada regular, y estuvieron a punto de ganar la liga, pero cayeron en la final frente a Central Coast Marines, por 0-2. En la campaña 2013-14, sucedió algo parecido. Superaron la fase final, pero perdieron el último encuentro contra del playoff, ante el Brisbane Eroar. Al finalizar el curso, se hizo oficial que un consorcio liderado por Paul Ederer, dueño de la empresa cárnica Primoz Mayots, había comprado la franquicia por 10 millones de dólares australianos. Eso le llevó al club, a coronarse campeones asiáticos de la Liga de Campeones de la EFS, en 2014, en su temporada debut, convirtiéndose en el primer equipo australiano, y hasta hoy único, en ganar el torneo continental. En las eliminatorias previas, a la final continental asiática, vencieron al Sanfreg Feiroshima de Japón, al Guangzhou Weber Grande Chino, y al FC Seoul, de Corea. En la final vencieron al Al-Hilal, de Saudi Arabia, con un único gol marcado por Tom Yurisch, logrado en el partido de ida, disputado en Australia. En la Copa Mundial de Clubes de 2014, fueron eliminados en cuartos de final, por el Cruz Azul Mexicano en la prórroga. Finalmente quedaron sextos, al perder contra el Setif Argelino en los penaltis. Su base de la fundación, el antiguo estadio Parramatta se cerró, y fue demolido en 2017, como parte del proceso para la construcción del nuevo estadio, inaugurado en 2019. El Western Sydney Wanderers, es uno de los clubes de la Alliex, que mejor apoyo y respaldo tiene de su afición. Los rivales locales del Wanderers, es el Sydney Football Club. La rivalidad entre ellos, es considerada como la más grande en la Alliex. Se basa en gran medida, en la mentalidad histórica, cultural y geográfica, de este contraoeste, que tiene lugar a lo largo del deporte y la vida en Sydney. Aunque la rivalidad entre los dos clubes. También se deriva del establecimiento y desarrollo de la Alliex, que refleja la división cultural y social preexistente de la ciudad. Es impresionante, que contando con apenas 8 años de existencia, el Wanderers ya haya conseguido proclamarse campeón de la Liga de Campeones Asiática, y haya podido construir, una enorme comunidad de seguidores, que respaldan incondicionalmente a su equipo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, vuestros comentarios y likes, acerca de la historia del Western Sydney Wanderers, son bienvenidos y apreciados. Como siempre, os espero en el próximo vídeo, con una nueva historia del fútbol mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!